Cuando empezó la violencia en Colombia, no habían guerrillas. Y yo aseguro eso y pongo como muestra y prueba el caso de nosotros, de la vereda de la Estrella. La vereda de la Estrella era una vereda supremamente pacífica, la gente dedicada al trabajo honrado, pacífico, a la producción, que había mucha producción agrícola. Y en el mismo año que matan a Jorge Eliezer Gaitán, el 9 de abril del 48, finalizando el año, llegó un contingente de policía y un grupo de conservadores armados y entre el grupo de conservadores armados venía el cura párroco del Ataco, que era el que venía con frecuencia a esa escuela primaria, o digo, mixta, en la Estrella, la única escuela. Él venía con frecuencia ahí a bautizar, a cazar, a confesar, a dar misa, al rosario y todo. Y él decía que él era el representante de Dios en la tierra. De nombre Larrazábal. Bueno, entonces, fíjense usted, cuando la policía llegara al pueblito, no encontró un alma. Todo el mundo se fue para el monte, se escondió en el monte. Dejó solas las casas, por toda parte. Porque la policía a las 5 de la tarde, en el alto de, en este alto de Santo Domingo, donde se divisa para allá, para el pueblo, allá quemaron tres disparos de fusil. Y la gente se asustó y se fue, dejó solo. Ese día llegaron, se metieron a la escuela. Al otro día bajaban tres campesinos, los dos hermanos Rafael y Justo Jiménez y Baltasar Collazo. Baltasar Collazo era, colindaba la finca de él con una de las fincas de mi padre. Y ya estaban posesionados del pueblo y de la escuela, la policía y los conservadores, los cogieron y por derecho los mataron a puro machete. Las dos muchachas, hijas de Baltasar, las violaron esa gente. ¿Qué hicieron? Yo digo, un primer delito, matar a los tres campesinos. Asesinato, concebicia. Segundo, violación de mujeres. Tercero, saqueo de lo que pudieron saquear de todas las casas. Cuarto, incendio. Quemaron el pueblito, la estrella, la escuela y todas las fincas alrededor cercanas al pueblo. Todas las casas. Y quinto, recogieron todos los ganados, bulas y caballos y se llevaron todo eso para el Ataco, que era el municipio donde la mayoría era conservadora. Bueno, eso, ¿por qué ocurre? Porque Mariano Ospina Pérez había dado la orden de armarse en los conservadores. Como le dijo al ministro de gobierno que le dijera al Congreso, al gobierno lo defendemos a sangre y fuego. Fueron consignas de Ospina Pérez. Entonces, a las zonas conservadoras, por ejemplo en el Tolima, el Ataco, toda la región de Casa Verde, San Antonio de los Micos, Belú y otros lugares. Los conservadores se armaron todos porque fue una orden presidencial. Esa orden presidencial fue porque Ospina Pérez dijo que iba a quedar en Colombia solo el Partido Conservador. Lo demás había que eliminarlo. Y entonces, en respuesta o en cumplimiento de esas consignas, llegaron a la estrella e hicieron eso. Y ahí no había, ni se hablaba de guerrillas todavía. Porque lo primero que le dijeron a los guerrilleros fue chusma. La chusma. No le decían guerrilleros, chusma. Pero no había ni uno solo todavía en esa época. Entonces, para que el que escuche esto se dé cuenta de que el problema de la violencia lo inició el gobierno institucionalmente apoyado por los conservadores armados. Ahí surge el paramilitarismo de esa época. O resurge, porque el paramilitarismo en Colombia es muy antiguo de existir. De diferentes formas, pero es muy antiguo. Una cuñita ahí. Cuando intentaron contra el libertador Simón Bolívar en Bogotá. Que fueron unos enruanados que entraron hasta la residencia de Simón Bolívar buscándolo para matarlo. Que Manuelita Saez los embolató, les conversó y toda la cosa mientras Bolívar se tiraba por una ventana y se salvó por eso. Esos eran paramilitares, esos enruanados eran paramilitares de la época. Que no le decían paramilitares, pero eran paramilitares de la época. Eso viene, eso lo dejó, es una herencia de los españoles. El paramilitarismo es una herencia de los españoles y muy ligado al capitalismo. Porque los españoles cuando llegaron a Colombia, sobre todo a la zona de Tunja y Bogotá. Que distribuían la tierra y entre la distribución que hacían para los conquistadores. Entonces, entregaban el lote de terreno con los indígenas y todo. El tipo era dueño de todo. Para defender y obligar a los indígenas del trabajo forzado. Entonces traían delincuentes de España y le ponían un comandante allí. Y ese obligaba a trabajar a los indígenas las horas que quisiera. Ese era el que castigaba, el que daba lático, el que llevaba al cepo. Ese fue el inicio del paramilitarismo. Pero digo, el paramilitarismo está ligado al capitalismo. Porque una persona, por ejemplo, consigue un dinero, monta una tienda, tiene un comercio. Ya le da por conseguir un hombre para que lo cuide. Le paga a un hombre para que lo cuide. Ese hombre ya no está desarmado. Ese hombre tiene que estar armado. A medida que aumenta el capital, va aumentando entonces también en los hombres que lo cuidan. Y así sucesivamente. Ahí surgen los paramilitares sin necesidad de mucho esfuerzo. Bueno, de todas maneras, con diferentes nombres, en diferentes épocas, pero ha existido el paramilitarismo. Y en la época de la violencia fueron los pájaros. Entonces, como la policía recibió el nombre de Chulavita, los conservadores armados también le dijeron los pájaros. Y no fue solo el Tolima que se armaron. En el Huila, por ejemplo, toda esa vastísima región de Santa María, de Palermo, de Nátaga, de Pacarní, se armaron los conservadores. Y comenzó la violencia tan cruel, tan salvaje, con los primeros muertos liberales allí. Los tres campesinos que los mataron a puro machete y le quitaron el cuero de la cara y todo eso. Entonces, desde ese momento se infundió entre el sector liberal la venganza. Fíjense cómo comenzó el asunto. Antes no ocurría un muerto en esas condiciones, por ninguna parte. Y eso ocurrió precisamente en esa época. A partir de ahí, la gente que quedó sin casa, que quedó sin las vaquitas, sin el caballo, sin la mula, sin las cosas porque todo lo quemaron. Quedaron entre el monte con las manos cruzadas. En el monte duró unos varios meses esa gente. De ahí comenzaron los jóvenes a irse, a encontrarse, a ver qué podían hacer para defenderse y para vengarse. Ya comenzó la venganza. De todas maneras, ahí fue donde empezó la guerrilla. Con esos hechos, porque le estoy hablando lo de la estrella, pero eso no fue solamente para la estrella. Ese fue el patrón para el país. Donde quiera que entraba la policía y los conservadores, quedaba así el terreno, desolado. Obligaron a la gente a organizarse en grupos y comenzó. Comenzó en toda la guerrilla. Mal armados, con escopetas de fisto, con lanzas de palo, con tacos de pólvora negra. Bueno, muy mal armados, pero comenzó. Ese fue el verdadero comienzo. Para defenderse, para defender la vida de los que se agrupaban, más no los vienes. ¿Como el son todo el mundo? ¿Niños, mujeres, ancianos? Ahí iba toda la familia completa. Por eso fue que los comandos originalmente se crecieron con una población civil muy numerosa. Porque las familias se iban al monte todos, padre, hijo y espíritu santo. Y de ahí, entonces, salían para los comandos guerrilleros. Gracias. 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 Gracias.